El robo de seis pinturas históricas de la Iglesia del Calvario en la antigua Guatemala conmocionó a los habitantes de la ciudad. Las obras de arte que elaboró el guatemalteco Tomás de Merlo datan de 1730 a 1760. Estas fueron robadas el miércoles por la noche por hombres armados que amedrentaron al sacristán y a sus dos hijos. Los responsables permanecieron por más de cinco horas dentro del templo. Según la Policía Nacional Civil, se trata de una banda de criminales dedicada al robo de piezas históricas. Aseguró que ya están tras la pista. Norman Uriza, conservador de la ciudad colonial, dijo que se reunieron con autoridades de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura para presentar una denuncia internacional. La Ciencia y la Cultura French